En medio de las arenas del Sáhara se halla el Egipto eterno de los faraones. Constructores de templos y pirámides e inventores de los jeroglíficos, los antiguos egipcios establecieron su dominio gracias al Nilo. Cruzando el país de norte a sur, el río de famosas inundaciones era la principal vía de transporte del reino, para las mercancías, las personas y también los dioses llevados en procesión en los barcos sagrados durante las fiestas religiosas. Pero aunque se han hallado restos de embarcaciones fluviales, no ha aparecido nada que indique que los egipcios también navegaron por el mar. O quizás solo un pequeño indicio. En Luxor, en el templo de Deir el-Bahari, un bajo relieve cuenta que una flota de cinco barcos, enviados por la reina faraón Hatshepsut, llegó hasta la lejana y mítica tierra de Punt, desde donde regresaron cargados de fabulosas riquezas. Tras el descubrimiento de ese bajo relieve, los arqueólogos no dejan de preguntarse. ¿Tuvo lugar de verdad ese viaje? ¿Y por qué motivo iba a organizar la reina Hatshepsut esa expedición? Los egipcios y el mar rojo.